Yo estoy en un trato adentro y me amaneco tonto con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieres saber quién soy, pregúntale a tu unido Yo estoy en un trato alegre Desde los favorecidos Con una baraja nueva Si quieres ver tu lugar, a ver si conmigo pierdes Un momentito me has dado Eres como la tazera que quiero verte por fuera Si quieres que otro te goce Pides a Dios que te muera Si quieres saber quién soy, pregúntale a tu unido Yo estoy en un trato alegre Desde los favorecidos Ya con esta me despido Haciendo un árbol alegre Aquí se acaba el cantante Besos del muchacho alegre Hola a todos Hola a todos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!